¡Oh, oh, oh! ¡Colombia! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Colombia! ¡Oh, oh! De punta gallina hasta el río Amazora, este ritmo de colores se pega cual tambor. ¡Pura sabrosura! De un pueblo dorado, rico en mares y montañas, rico en sabor. ¡Oh, oh! ¡Colombia! ¡Oh, oh! ¡Ay, como dice! ¡Oh, oh! ¡Colombia! ¡Oh, oh! ¡Vamos con todas! Somos la respuesta, somos solución, se le tiene progreso, se le tiene visión. Somos certeza y somos realidad, este es el coro de nuestra nación. ¡Oh, oh! ¡Colombia! ¡Oh, oh! ¡Ay, como dice! ¡Oh, oh! ¡Colombia! ¡Oh, oh! ¡Vamos con todas! ¡Qué grite la gente de la Guadira! Viene la Amazona, repita en el coro. ¡Qué grite San Andrés! ¡Qué grite Providencia! ¡Qué repita en el Nariño y lo canten todos! ¡Oh, oh! ¡Colombia! ¡Oh, oh! ¡Ay, como dice! ¡Oh, oh! ¡Colombia! ¡Oh, oh! ¡Vamos con todas! ¡Echa pala, echa pala, echa palante! ¡Oh, oh! ¡Colombia! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Colombia! ¡Oh, oh! De punta a gallina hasta el río Amazona Este ritmo de colores se pega quite amor ¡Qué buena idea haber hecho Inutube! Haber logrado su tercera versión Quiere decir que es un modelo exitoso La muy buena asistencia en el día de hoy Confirma lo que estoy diciendo Bueno, es un modelo que se necesitaba Y creo que vale la pena repetirlo Y replicarlo en otras partes del país Bueno, pues felicitaciones a Inutube Por esta tercera ya versión que se está realizando Jamás pensé encontrarme el auditorio que tenía el día de hoy Veo ese interés y ese jalonamiento que tiene la industria Y creo que eso no va a ser un tercero, ni un cuarto, ni un quito Sino muchísimos más, los que va a tocar hacer Sé cómo el auditorio evidenció la necesidad de ese tipo de foros Para que se intercambien ideas Para que vean tema de innovación, perfiles, tendencias Cómo funciona la industria del turismo Y yo quiero felicitarlos La verdad que una excelente, excelente labor ¡Oh, oh! ¡Colombia! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Colombia! ¡Oh, oh! De punta gallina hasta el río amazona Este ritmo de colores se pega cual tambor Mura sabrosura de un pueblo dorado Rico en mares y montañas, rico en sabor ¡Oh, oh! ¡Colombia! ¡Oh, oh! ¡Ay, cómo dice! ¡Oh, oh! ¡Colombia! ¡Oh, oh! ¡Vamos con todas! Somos la respuesta, somos solución Se le tiene progreso, se le tiene visión Somos certeza y somos realidad Este es el coro de nuestra nación ¡Oh, oh! ¡Colombia! ¡Oh, oh! ¡Ay, cómo dice! ¡Oh, oh! ¡Colombia! ¡Oh, oh! ¡Vamos con todas! Que griten la gente de la Guajira Y en el Amazonas repitan el coro Que griten San Andrés Que griten Providencia Que repitan el Nariño y lo canten todo ¡Oh, oh! ¡Colombia! ¡Oh, oh! ¡Ay, cómo dice! ¡Oh, oh! ¡Colombia! ¡Oh, oh! ¡Vamos con todas! Echa pala, echa pala, echa palante ¡Oh, oh! ¡Colombia! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Colombia! ¡Oh, oh! De punta a gallina hasta el río a más horas Este ritmo de colores se pega cual tambor ¡Una sabrosura! De un pueblo dorado Rico en mares y montañas Rico en sabor ¡Oh, oh! ¡Colombia! ¡Oh, oh! ¡Ay, cómo dice! ¡Oh, oh! ¡Colombia! ¡Oh, oh! ¡Vamos con todas! Somos la respuesta, somos solución Se le tiene progreso, se le tiene visión Somos certeza y somos realidad Este es el coro de nuestra nación ¡Oh, oh! ¡Colombia! ¡Oh, oh! ¡Ay, cómo dice! ¡Oh, oh! ¡Colombia! ¡Oh, oh! ¡Vamos con todas! ¡Oh, oh! ¡Colombia! ¡Oh, oh! ¡Qué grite la gente de la Guadira! ¡Viene la Amazona! ¡Repitan el coro! ¡Qué grite San Andrés! ¡Qué grite Providencia! ¡Qué repitan el Nariño! ¡Y lo canten todos! ¡Oh, oh! ¡Colombia! ¡Oh, oh! ¡Ay, cómo dice! ¡Oh, oh! ¡Colombia! ¡Oh, oh! ¡Vamos con todas!